En el caso de este hombre que estaba esperando a la mujer, la mujer estaba haciendo compras en un supermercado, llegaron a los tiros, atacaron a un transportador de caudales, falleció un hombre que estaba allí con la familia de manera desesperada. A ver, Francisco, está con la esposa, tengo entendido, con la viuda en este momento tan difícil, Francisco. Así es. Entonces, lastimosamente, ya días atrás confirmamos la muerte del señor César Saracho, la esposa de la señora Ligia Aguilera, también se enteraban de lo inesperado y ahora también quieren realizar su descargo porque piden justicia. La familia de César pide justicia luego de lo ocurrido. Bueno, señora, antes que nada, mis pésames también. ¿Y qué es lo que puede decir al respecto sobre lo que ocurrió con César? Y nada, queremos justicia, justicia porque él era un hombre perfecto, nunca había encontrado una persona así, súper, súper buena, no sé cómo decirte eso. Tiene un hijo de dos años que está por cumplir tres, habíamos planeado muchas cosas y que se le venga y se le haga esto, solo porque estábamos haciendo nuestra compra, es una justicia para nosotros. Lo que queremos es justicia y decir por qué los de ProSegur estaban a esa hora ahí, cuando había más gente. Si ustedes se darán cuenta, él estaba con su uniforme, él llegaba de su trabajo y a esa hora tenían que ir los ProSegur también, a esa hora donde hay mucho más gente. Es muy difícil para nosotros eso. Él estaba en la línea de tiros justamente en medio de la basera. Él estaba en el estacionamiento, en el primer estacionamiento y enfrente estaba ProSegur. ¿Hasta el momento no pudieron determinar de dónde vinieron los disparos que impactaron contra César? Y hasta ahora no sabemos nada, pero se está haciendo la investigación, estamos en eso, queremos justicia, queremos saber cómo pasó todo. Por suerte está el abogado, está todo a cargo de él, todo se está haciendo la investigación, cómo se tiene que hacer. Hoy día yo me quedo desamparada, él, él que traía el pan de cada día en mi casa, él, él que luchaba por nosotros, por su hijo. Él tiene un hijo de dos años, está por cumplir tres años, planeamos su cumpleaños, ahora cómo quedamos. Él le ha asegurado IPS, mi hijo. Y ahora cómo nos quedamos, nada, no tenemos nada, nos quedamos totalmente, sola no puedo decir porque están los familiares de él, ¿verdad? Pero estamos totalmente sin nada, no podemos hacer nada, sola. ¿No recibieron ningún tipo de asistencia todavía? ¿Asistencia cómo? ¿Y por parte de la empresa de seguridad, por parte de otra gente también? No, y ese el abogado te va a estar informando porque yo no, no quiero, yo solamente estoy pidiendo justicia y que los de Proseguro no se vayan, no sean tan inconscientes en hacer eso. Que se vayan a donde hay mucha más gente, ellos tienen que ir en una hora donde no hay tanta gente como al mediodía, donde no hay gente a esa hora en el súper, porque están en su casa. Ellos tienen que hacer eso, porque siempre que hay un asalto, siempre hay un herido o un muerto. César solía quedar en el estacionamiento a veces en compañía de su pequeño hijo, en aquella ocasión tu hijo te acompañó y él quedó solo ahí. Todo, todo sucedió así, él suele entrar y a veces quedarse en el estacionamiento. Mi hijo esta vez me acompañó dentro del súper, estuvo conmigo, con mi mamá ahí, él se quedó en el estacionamiento. Él, como siempre, me estaba esperando para que yo haga todas mis compras, cada semana nosotros hacemos nuestra compra, ¿verdad? Y él me estaba esperando. Yo vine y ya no le encontré ahí. Cuando llegué en el súper, en el estacionamiento nosotros ya no le encontramos a él. No sabemos qué pasó, ni quién le llevó, así nos quedamos. ¿Vos le llegaste a ver a él en el hospital materno infantil cuando ya estaba siendo asistido? ¿Hablaste con él en aquel momento o ya no pudiste tener conversación directa con él? Y hablamos con él, hablé con él. Hablé, él me decía, siento mucho dolor. Tengo mucho dolor en el abdomen, acá no me puedo mover, se quejaba demasiado. Me preguntó si estábamos todos bien, si su documento estaba en todo en el auto. También me dijo, dispararon a un inocente. Y yo le pregunté, ¿vos viste? ¿Vos viste todo? Y me dice, así, no sé. No sé. Él dijo eso. Dispararon a un inocente, dijo. Eso fue. Pero él no vio quién disparó contra él. ¿Fue el de proseguro? ¿Fue el asaltante? Obviamente que en ese momento yo no le quería hablar demasiado porque uno no le podía hacer hablar. Él me decía nomás ya lo que, lo más necesario, lo que más le preocupaba, que era su hijo. Si estábamos todos bien. Después preguntó por su documento y su vehículo. Le dije, todo tranquilo. Y después me dijo que le dispararon a un inocente. ¿Eso fue lo último que te dijo? Eso fue lo último que me dijo él. Nada más. Eso fue como una despedida. La última palabra que voy a escuchar de él fue eso. Después ya no pude más hablar con él. Pero él era fuerte. Fuerte porque perdió mucha sangre. Igual él estaba ahí mirando, alzando su mano. Él era fuerte. Nunca había conocido a alguien tanto así. Fuerte. Es un hombre impresionante. Impresionante fue. Como mi mamá también de César, el dolor de toda la familia. Piden justicia, que se aclare todo esto. Que nos quede impune. Solo pedimos justicia. Nada más. Que no termine en opareí. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia. Porque mi hermano fue un excelente. Porque él, no sé cómo describirle. No sé. No merecía morir así. Él. Y queremos justicia. Que no quede impune. Eso es lo que queremos. Nada más. Y hoy nos tocó a nosotros. Pero no queremos que le toque a otra familia lo que a nosotros nos tocó. Porque es una desgracia demasiado grande. No. No tengo más nada que decir. Justicia queremos. Justicia. Y que no se quede esto en impune. Realmente muy fuerte el testimonio. De la esposa, la hermana de César Saracho. Que lastimadamente falleció. Tras este violento asalto que se daba en la zona de Capietá. Él recibió dos disparos. Fue llevado primeramente al hospital materno infantil de Capietá. Luego trasladado hasta el hospital central del IPS. Donde finalmente confirmaban su muerte. Días después de este terrible episodio, compañeros.